El 21 Festival Universitario de Día de Muertos, Mega Ofrenda UNAM 2018, homenajeará al Movimiento Estudiantil de 1968. La organización corrió a cargo de la Facultad de Artes y Diseño y la Dirección General de Atención a la Comunidad. La exposición de 48 ofrendas estará a partir de mañana en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Cultura disfruta de las actividades que tiene la CDMX. Este Día de Muertos participan escuelas, facultades, dependencias y planteles incorporados a la UNAM con su propuesta artística. También habrá un programa cultural por las tardes, compuesto por obras de teatro, instalaciones de video y audio proyectadas en edificios, video mapping y presentaciones musicales y dancísticas. Entre las agrupaciones que asistirán al festival se encuentran los Tnakos, Son de Barro, Gran Sur y Fueniña. En esta ocasión se puso especial atención en proponer una ofrenda incluyente, con espacios más amplios entre las ofrendas, y audios descriptivos para personas con discapacidad visual, informó la Máxima Casa de Estudios. La mega ofrenda estará abierta al público de 9 a 21 horas, del jueves primero al domingo 4 de noviembre. Virales este Halloween sorprende a todos con estos aterradores disfraces.